del básquetbol. Hay un equipo que llegó para quedarse y está haciendo muy buen trabajo, es el equipo por Hermosillo, que con pocas campañas ya tienen un título, han disputado finales y además le dan oportunidad al talento local, que a lo mejor, a diferencia de otros circuitos, pues no tienen tantos extranjeros y eso le da la oportunidad de desarrollarse a los jugadores. Aquí tenemos a dos elementos, parte de la organización, vamos hablando de Franklin Peralta y José Lizárraga, Hermosillense y Nogalense, que son parte de esta organización y para que nos hablen, termina el rol regular y el equipo está en primer lugar. Lizárraga, platícanos de esta temporada, cómo ha sido y un circuito que sigue creciendo. Claro, esta es mi primera temporada con el equipo Ford, entonces es muy emocionante poder participar con un equipo local, igual soy aquí de Hermosillo, de casa, entonces me pone muy contento poder representar a mi ciudad y que mi familia me vea y jugar, claro. Franklin, platícanos de la llegada de este equipo, los dos vienen del básquetbol profesional, también vienen de otros circuitos, cómo ha sido y cómo has visto esta temporada donde son líderes. Pues como dijo Lisa, es muy bueno tener aquí un equipo local, un equipo que le da mucha oportunidad a la juventud, mucha oportunidad a todos los talentos jóvenes. Esta temporada ha sido muy buena para nosotros, hemos tenido mucha química, mucho liderazgo, mucha emoción, mucha competitividad y es lo que nos ha traído a estar ahorita en líderes de la tabla. Zárraga, van a terminar el rol regular, platícanos de este fin de semana, qué tienen especial y también ya listos para disfrutar una post temporada más, unos playos más, que decías, pues es la primera vez que estás con ellos, pero platícanos de eso de que una vez más van a playoff y una vez más van encaminados bien. Claro, pues este viernes jugamos contra Pascolas de Navajoa, que es nuestro rival a vencer, más o menos. Perdimos una final contra ellos ya, entonces es cuestión de quitarnos esos malos recuerdos y poder poner un pie en frente, claro, esta temporada, sacando el campeonato y pues feliz de poder sacar el campeonato en mi primera temporada con Ford y pues con todos mis compañeros. Platícanos, ¿qué le ves en especial a este equipo que pueda disputar el título? ¿Qué tiene en especial el equipo Ford Hermosillo? Yo le veo mucha conexión al equipo, una conexión muy diferente a otros años, a años pasados. Veo que todos estamos en el mismo canal, todos estamos en la misma sintonía, veo que no hay egos, no hay egoísmo, veo más ganas de todos de cooperar, de trabajar en equipo y creo que eso ha sido la total diferencia de otros años, que nos da más confianza y más seguridad de aspirar al título. También un equipo dirigido por Arnaldo Dorame, que sabemos la calidad que tiene como entrenador y hablábamos de darle la oportunidad a los jugadores, pero también a los entrenadores, él ya tiene desde que empezó, tengo entendido con ustedes, ya los ha llevado un título y hablando de la historia de este equipo, pero también es reconocer el trabajo de los locales, de darle la oportunidad de que entrenen y que sabemos que ha hecho un buen trabajo. Sí, pues de hecho el coach Arnaldo Guara fue el que empezó, no lleva tres años el equipo de Ford profesional y somos algunos pocos los que llevamos ahí los tres años de la temporada y se ha reconocido que Guara, pues el reclutamiento que tiene con todos los jóvenes locales, con todos los jugadores ya con más experiencia, es demasiado reconocida, se le da todo el crédito de eso y pues es la base, la base de que él fue el que formó este equipo tan conectado de este año. 14-3, ese récord en 17 partidos, ahí vemos imágenes, juegan en la Arena Sonora y este viernes y sábado tienen partidos contra el equipo de Pascolas y también contra el equipo de los Mochis, que por cierto tenemos cinco pases dobles para cada uno de esos dos juegos, la gente que se comunica a través de Facebook de Telemax Sonora y en la conversación de este noticiero, ahí lo pueden hacer, vamos a estar regalando estos boletos y jóvenes para que invítenos a que asistan a la Arena Sonora, apoyar este proyecto, un proyecto local de muchas ganas, la verdad de mucho corazón y que es totalmente en apoyo al básquetbol, así es la perspectiva que tenemos de desarrollar talento, de dar buen espectáculo y aparte claro de ganar porque van muy bien enfilados. Sí, pues estamos muy agradecidos con la gente que nos ha estado apoyando y seguimos esperando que sea más la gente todavía la que va porque es una manera de inspirarnos a los chiquillos ahí, a que vean que aún estando aquí localmente tienen la oportunidad y la aspiración de ser profesionales con equipos locales y de aquí pues agarrar vuelo a otros equipos, otras ligas y que vean que no se necesita hacer mucha diferencia para que tengan esa oportunidad. Muchas gracias, mucho éxito, nos vemos el próximo viernes y sábado en la Arena Sonora, vamos a estar listos para la postemporada, para los play-off, para ver cómo le va a este equipo. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Noticias Telemundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!